Porque el loco no amarra al loco Y si lo amarra lo deja para el amarrado Churimo que dice Hoy es tanto Carracal Últimamente te vio un taje diferente Ya no eres la mujer que conocí Si lo único que yo he hecho es adorarte Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me das el besito como antes Y si estás con tus amigos eres otra Si te llamo me sales con una historia Que esta noche no puedes verte conmigo Estoy cansado de esa friega que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar Te crecí y tengo más riesgo hasta purín Porque saben que yo me muero por ti Te estás engañada Todo el tiempo hay vida detrás de ti Estoy cansado De esa friega que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar Ay, 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 ay Ahí es cuando uno dice ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡El que viene! ¡Pero con cariño! ¡Vamos a Cartagena! ¡Repítelo! ¡Otro! ¡Va a cartagena quizá algo borracho pasa a la mina! Y al niño que no le gusta ¡Y ella cree que es agua ardiente! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡Ay, hombre, mi gente! ¡Viva el turismo! ¡Por siempre! ¡Ay, hombre! ¡Y ella cree! ¡Ay, hombre, mi gente! ¡Muchas besas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya pa' qué? ¡Y ya pa' qué? ¡Ya está vacilada! ¡Y ya pa' qué? ¡Y ya pa' qué? ¡Qué no te aclora! ¡Y ya pa' qué? ¡Y ya pa' qué? ¡Llevarlo a esa jugada! ¡Y ya pa' qué? ¡Y ya pa' qué? ¡Que viva Mate! ¡Y ya pa' qué? ¡Llevarlo a esa jugada! ¡Y ya pa' qué? ¡Llevarlo a esa jugada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya pa' qué? ¡Llevarlo a esa jugada! 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 ¡Si te dicen que tengo otra hembra! ¡Con la cual te voy a reemplazar! Yo estoy cansado De esa baila que ella no me ama No te sorprendas Si te dice que tengo otra Ay, lairairairaira Te creciste como el río Guatapurí Estás engañada, mamá Si piensas que es mi alma Todo el tiempo voy a vivir detrás de ti Que estoy cansado De esa friega que ya no me quieres De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar ¡Santa! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos, Manuel! ¡Que pase el guayabo, hijo!